¿Qué tal chicos? Bienvenidos al CANTOS GAMERA que se presenta el CANTOS en un nuevo vídeo. Bienvenidos a un nuevo, perdón, a continuación del capítulo 14 de la guía y si escuchan mis pregarias, parte 2, vamos a continuar donde hemos dejado, como puedes ver, justo donde lo dejamos, terminé el vídeo y comencé este, guardé por si acaso, pero decidí volver a continuar, ya que estaba aquí, por qué no, por qué no, bien, veamos, Míctor, vamos a seguir, bien, vamos a crear unos cuantos, y no, vamos a crear unos cuantos, vamos a dejar atrás, vamos a entrar, enito, está yo, solamente solo dejar atrás para un chino aquí, eso es lo que voy a hacer ahora, lo voy a dejar atrás y lo voy a utilizar para acelerar la construcción de la guía, y voy a que aprendí un chino todo. enito, U-I-R, 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 U-I-R-EFER, a tu favorable aquí, grij, tren, ¡Tayo! ¡U.I.M.! ¡Has asignado la fortaleza de Mígdol! ¡Tayo! ¡Tayo refer! ¡Tayo! ¡Nuestras defensas son demasiado indemneses! ¡Llama a los guardias de la prisión! ¡Amanra ha arsado nuestra fortaleza! ¡Ordena a las tropas que tomen posiciones defensivas! ¡In WEDGE! ¡In ITO! ¡Perfecto! ¡ILEGIRE! ¡IRIFIRE! ¡Perfecto amigo! ¡In WEDGE! ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Vale, perfecto. Ya de aquí. Vamos a poner esto. Vamos a poner esto más rápido aún. De otro poco llegarán seguramente. Sí, sí, sí. Venga ahí, dale, man. Golpea la puerta. ¿Ven? Gary. A ver si termino ya rápido con estas guías que tengo aquí ya. Llego bastante tiempo con ellas. Hasta la primera guía. La verdad es que me gustan mucho las guías, pero... Tampoco puedo... ...clarar tampoco. Últimamente estoy... ...porque he estado bastante preocupado. Tengo una mala suerte que siempre me suelta algún problema. O bien... ...directamente me da la vena... ...vaga, podemos decir. Y si a mí no tengo ganas de grabar. Y esa es la razón de que no grabo. No tengo ganas y... ...no voy a grabar sin ganas. Ahora estoy grabando de realidad con ganas, que no me parezca. Mi voz es así, eh. Mi voz es así. No... Mi voz es muy... ...bueno. Bastante apagada. Si. Vamos a hacer que traigan unos cuantos de estos para romper la puerta aquí. Que me está fastidiando. Creo que con... Cono me lo va a gastar, ¿no? Si. Vamos a hacer. Que lo traigan y ya está. Chachi... ¿Qué es esto? Bueno... Perdón en la vida de los mercenarios. Eso no me interesa. Esto sí. Bien. En esto. Nada. Los protectores de la puerta... ...como que no, ¿no? Nada. Bueno. Bien de uno a uno. Poco a poco. Anwish. U-I-R. Tayo. Enwish. I-A-R. E-T-I-U. Bien. Esto es encargado de estos. Y a Manra podrá pasar. Bueno. Ya se están terminando el Oro. Veamos... Algo más rápido que mejorar. Terminar de mejorar. Parece que no. ¿Quién quiere eso? Anwish. 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 Vamos a terminar esto rápido. U-I-R. ¿Ya rompió la puerta? Ahora está rompiendo. Y como entró a Manra. Ah, vale. Seguramente va a cortar. U-I-R. El tío entró a la puerta. Vale. El tío sale para matar a Manra. Y la puerta estaba abierta. Y pasó. I-R-E-Z. A-K. A Manra. Hemos preparado un transporte. Emplealo para infiltrarte en la prisión. Muchas gracias, asesores. Enwish. Y puede llevar 10 unidades. No creo que me lleve nada. No creo que me lleve nada. No, no me llevaré nada. Enito. Tayo. 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 Y... No he construido casa. Ah, es que no puedo construirla directamente. Vale. Enito. Empleamos la puerta. Ya estuvimos los monumentos. Inwish. Tayo. Elas fortaleza. Solo del retorno. Yo veo atrás para atrás. Sin … Vamos a ver que es esto Una toga de guerra Muy bien Esta otra cosa interesante de disparar, está bien Vamos a construir esto, que no deben cambiar tanto los pobres Esto es posible para llevar el ejército, o sea, vamos a necesitarlo, ¿no? Creo que si no había que necesitarlo, había que llevar algo Creo que lo podemos llevar a ver Todos los elefantes no, no son ni locos En which are you referred? Green UIR En which are you referred? Vamos a ver, a ver Creo que lo podemos llevar Todos los elefantes Grita Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Yo te la 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 I don't want to pick no 3 elefantes, ahora está bien, no está muy lleno, pero algo es algo ¿y esto se lleva? ¿por qué no? Siempre viene bien Es un seguido claro, con esto vamos a pegar ¿Para Arcanthos y el resto? Veamos Faltan de arqueros Tres barcos de arqueros Dos de población Tres barcos de arqueros Garig. ¡Va! Garig. ¡Va! 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 Muy bien. No, suficiente. ¿Para qué estoy? Ya estoy. Vamos. Vamos a salvar a Kanto y el resto. Vamos otra vez esto también. No, pero no nos dan... No son nuestros, pero bueno. Los puertos de transporte es mejor dejarlos atrás. Ajá. Ahí está. Lo sabía. Ahí está aparta. Vale. Ahí está. Veamos, seguimos. Y aquí hay más. Y aquí hay más. Sí, dice que están pelando. Gareth. Gareth. Vamos a ver. Otra galera con Spolome. A ver, veamos. Hostia, ahí podría haber... Entiu y Er. Ah, pero no puedo construir muelle. Claro, claro. Entiu. No, no. No, no. Lo habrán destruido. Vaya que lo es que es toda. Veamos. Veamos, aquí hay otra. Vamos. Muerto. Entiu. 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 Y ahora con esto, vamos a destruirlo todo. De verdad los tenemos que escapar hacia él, vale. Y hemos ganado. Bueno, ya está. Todos partes. Ahí está. Tendrás menos ganas de luchar cuando te corte la cabeza. Me ocuparé de vosotros a su delito tiempo. Tenemos asuntos más urgentes que atender. O sea, no traes ahí peleando y el Arcanthus y el Senna hablando tranquilamente sobre... Bueno, menú de campaña, quitamos el menú. Bien chicos, aquí hemos acabado dos partes la misión. Interesante, a ver... Bueno, pensé que íbamos a ser más larga, pero bueno. Bien chicos, nos vemos. Aquí se despide AlcantusGamer. Ha sido un placer y un honor como siempre estar con vosotros. Nos vemos en los siguientes vídeos. Bye bye. Chau. Chau.